Hola, hoy en día cada vez más personas reportan sufrir de ansiedad. En esta serie voy a hablarte de qué es y cuáles son las señales de alarma. La ansiedad es un fenómeno normal de nuestra mente que nos ayuda a saber cuando algo requiere nuestra atención. No es en sí un peligro, es más bien como una brújula que te ayuda a tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, saber si sigues con tu pareja, puedes hacer ese trato. El secreto para saber si la ansiedad que sientes es sana o no es la cantidad. Es normal sentir una presión en el pecho, en el estómago, pero si esa ansiedad que sientes es profunda, dolorosa, deshabilitante y te impide hacer tu vida diaria, entonces sí puedes estar poniendo en riesgo tu salud física y mental. Ahora, hay momentos en los que la ansiedad es de esperarse. Por ejemplo, cuando tienes una pérdida importante, entonces no la reprimas. Sé gentil contigo mismo. Recuerda qué va a pasar y qué es parte del proceso. Si te gusta el video, compártelo. Y recuerda, reflexionando se llega a Roma. Bye.